La panelista del debate del bailando se puso del lado de la actriz en medio de la guerra que tiene con la hermana de Wanda. Paula Chávez y Zaira Nara comenzaron una guerra impensada por culpa de Facundo Pieres. Poco a poco se fueron sumando personas que apoyaban a una o la otra. La última en unirse a la batalla fue Sabrina Rojas, quien en el debate del bailando fue letal contra la hermana de Wanda. La ex de Luciano Castro tenía su favorita en el enfrentamiento, debido a la amistad que formaron, por lo que se tardó demasiado en opinar sobre lo que ocurrió entre las modelos, quienes hasta hace poco eran muy cercanas, se llegaban a considerar como hermanas. En su momento, la esposa de Pedro Alfonso habló sobre su pleito con la ex conductora de la peña de Morphy. Es una relación que está en un impas como pasa en la vida, en general y que las dos decidimos no decir. Es la madrina de mi hija, yo la elegí como madrina de Filipa. Espero que las cosas se puedan acomodar. No pasó nada específico como para ponerle un título como decir pasó esto y por eso nos distanciamos. Fue una sumatoria de cosas. Yo soy re sincera con las cosas que me pasan, y no me interesa decir está todo bien y no pasa nada. Soy auténtica y se me nota cuando algo me pone mal o cuando me duele, pero no sé qué va a pasar, sumó. Para comenzar, Sabrina explicó, estoy haciendo suposiciones porque sé lo que pasó. Suponete, dirigiéndose a su compañera de panel, que yo sobre ese ex novio hice catarsis, te he contado cosas. No es como un montón que de repente salgas con él. Todo en el debate del bailando querían que Rojas contara más. Intentó quedarse callada, pero terminó soltando un dato que podría cambiar todo lo que se sabe de la pelea entre Zaira y Paula. La realidad acá es que esto no fue por un hombre, sucedieron otras cosas, dijo la panelista. Gracias por ver el video. Gracias.